La importancia que tuvo el que la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma al artículo cuarto de la Constitución, porque se establece como un derecho la pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, las becas para los estudiantes, ya no es un programa, son derechos que se elevan a rango constitucional y también en el transitorio que se aprobó se establece que no puede haber disminución de presupuesto para estos programas. Estoy esperando nada más que pase al Senado para que se apruebe, porque el partido que no quiso aprobar esta reforma puede cambiar de parecer y en el Senado votar a favor de la reforma. Pero también si no votan en el Senado a favor de esta reforma, los que ya votaron, los partidos que ya votaron en la Cámara de Diputados, si se comportan igual en el Senado, tendrían mayoría, las dos terceras partes, y pasaría a las legislaturas locales. Y ahí sólo se necesitan 17 aprobaciones y no habría ningún problema y sería aprobada esta gran reforma, que es histórica, porque es establecer en México el estado de bienestar. Entonces, precisamente ante cualquier crisis se protege a los más pobres, a los más vulnerables, a los más necesitados. Gracias. Gracias.